Continúan las quejas de los moradores de la 24 de diciembre por la demora en la entrega de bolsas de comida. Sin embargo, la Junta Comunal informó que ayer domingo 12 de abril culminó la primera etapa de la entrega en este corregimiento. Las autoridades solicitaron paciencia a los residentes, ya que es un tema de logística y registro de cada uno de los beneficiados con este plan implementado por el gobierno. Nos va dando la ayuda por etapas, ya la primera etapa terminamos el día de hoy. Ya se hizo el recorrido que faltaba en las comunidades de Cerro Azul, Buenavista, El Lago, San Pedro, Villa Belén, Rancho Café. Ahora nosotros en el día de mañana tendremos una reunión en presidencia donde estamos también coordinando para poder hacer posible la entrega de bonos en las barriadas como Palo Alto, Nuevo Tocumen, Los Cántaros 1 y 2, Alto del Ángel, Nueva Esperanza, Monterrico, Cabullita, el Valle de Cerro Azul. Que serán comunidades que están pendientes todavía. El sector 3, 4, 5 a la 24 de diciembre y la parte final de la Rubén Darío Paredes. Dependiendo de los bonos y las bolsas de alimentos que facilita el gobierno, así como nosotros vamos distribuyendo. Vuelvo en el calco, este corregimiento tiene 35 mil viviendas. Estamos haciendo un trabajo bastante difícil, pero lo estamos haciendo. Pedirle paciencia a la gente es bastante difícil y duro para nosotros porque nosotros sabemos que el hambre no espera. Pero esa es la única forma que tenemos para llegar a ustedes. Recibir el apoyo, apoyo que entra a la Junta Comunal, apoyo que directamente se manda para la comunidad. Aquí no se queda absolutamente nada. Le pido confianza en esta institución, en el MIDE, en la Policía Nacional, Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Presidencia. En todas las instituciones que de una u otra manera formamos este grupo de personas que salimos a la calle a sabiendas a que nos exponemos, pero para tratar de dar una respuesta enviada del gobierno nacional a los residentes de diferentes corregimientos. El virus está en su crecimiento, entonces hay que cuidarse. Estando en casa uno está seguro, en la calle no están ustedes ni seguro ustedes, ni seguro de su familia, ni seguro de nadie. Entonces hay que cumplir con una medida bastante dura, pero hay que cumplir con la medida si queremos erradicar este virus que está afectando no solo el crecimiento del país, sino toda la economía del país. Estando en casa uno está seguro, en la calle no están ustedes, ni seguro de nadie.